¡Suscríbete al canal! Rado, rodo, la la la, cada día es igual, vivo tal como un gato que no tiene hogar, siempre hay gente que por otra cambia su lugar, mano, mano, la la la, nadie cuenta, se dará, porque números mil persiguiendo están. En lo más hondo de mi corazón, una puerta y que cerrada está, estás siendo muy idiota, me decía yo, en la llamada opté por ignorar. No cambiará jamás, igual que a ubicar, las agujas de un reloj, roto me apuran a continuar, pero en sueños con mucha seriedad, le pido un deseo a una brillante estrella fugaz. Tic tac, como un soldado hay que trabajar, la tan, la tan, la la la, tienes que decidir ya, y comprender que todo es negra suciedad, siempre la noche y el día van a cambiar su lugar, no, mano, mano, la la la, nadie cuenta, se dará, porque números mil persiguiendo están. Justo tras la puerta va a llegar, una voz suave que intenta hablar. De nada servirá, vuelvo a susurrar, con despreción sentada en la esquina de la habitación, quiero escapar a cualquier lugar, pero dudo que ningún príncipe azul venga jamás. Buenas tardes y muy buenos días también, me dice tras la puerta que ya sabe vos, está bien aunque cerrado o esté, porque desde aquí te puedo dar conversación. Nada de ese tipo quiero escuchar, no quiero escuchar, no, no, no quiero escuchar. Hey, hey, todavía no te puedo decir, quédate aquí, para conmigo un poco hablar. La pena no valdrá, miento nada más, pero sigo queriendo que alguien me preste algo de atención. Hoy comprueba, nadie tocaré, da igual cuanto pase, pues la puerta no se abrirá. No es que acabo, intento escapar, bueno al menos ni siquiera, quiero esta frase terminar. La manecilla me preparará, y el sonido de llamará, la puerta me hace llorar. La puerta me hace llorar y ya es. Gracias por ver el video.